a sapato shoo ah, b bien despues well elefante gato wolf a serie jardín gu gu mar madre madre palo ocho palo que recortar siempre always when you think sapato shoo Abierta, open, abierta, caliente, después, elefante, after, gato, hacer, jardín, ginómetro, negro, black, negro, black, ñame, 8, guiao, stick, bat, recortar, siempre, tiempo, uno, y yo, x, 5, ya, xylos, shoot. Abierta, open, aquí, here, cerdo, después, after, gato, a seguir, jardín, kilómetro, haz, madre, ma, negro, la, ocho, palo, e, trist습니까, recordato, tiempo, time, siempre, o, un, dos, ya, salvado, chum, rayo, re, ca, f, m, y, 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 y y, 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 y. No, no, no.